A una persona a la que le tenemos un aprecio muy grande, en su tiempo ha sido diputado justamente en Chile. Quiero saludar y enviarle un fuerte abrazo hasta su tierra, justamente a Hugo Gutiérrez. Hugo, como siempre, un placer reencontrarte. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte aquí desde las alturas de La Paz. Bueno, pues hoy nosotros aquí en Bolivia, conmemorando este día tan singular para nosotros. Bienvenido, Hugo, y gracias por aceptar esta invitación. Está, parece con el micrófono apagado. Vamos a tratar de corregir ese detallito. Ahora sí creo que va a funcionar. Quiero agradecer la invitación al canal de Villayala y, por supuesto, al central. Quiero agradecer la siempre confianza que tienen en este ciudadano chileno para poder justamente entrevistarlos sobre temas tan relevantes como, sin duda, los que vamos a conversar a continuación. Saludar a todo el pueblo de Bolivia, a quien le tengo gran afecto y cariño, y con el cual deberíamos desarrollar mucha más amistad durante este tiempo que viene por delante. Porque, sin duda, hace falta mucho más de eso que llamaba justamente el presidente Evo Morales, el expresidente de la diplomacia de los pueblos. Pero también necesitaba más de diplomacia estatal, que también se hizo en su oportunidad entre el expresidente Evo Morales y la expresidenta Michelle Bachelet en esos recordados 13 puntos que fueron marcando un hito en las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. De acuerdo. Hugo, te comento, aquí estamos haciendo una encuesta en el canal, la hacemos todos los días, y hoy, justamente aprovechando el tema marítimo, hemos formulado una pregunta a propósito. La pregunta es la siguiente, y sabes que te voy a hacer participar de la encuesta, porque vas a hacer conocer tu criterio de manera pública, digamos. Le estamos preguntando a la gente, y también te lo preguntamos a ti ahora, Hugo, si consideran que es un buen momento para restablecer las relaciones diplomáticas con Chile. Se lo preguntamos a los bolivianos, por eso viene el tono de la pregunta. Pero digo, para ti, Hugo, ¿este crees es un buen momento para que restablezcan sus relaciones diplomáticas Bolivia y Chile, Chile y Bolivia? Mira, yo creo, Grigo, que siempre es un buen momento restablecer relaciones diplomáticas entre dos países hermanos, porque efectivamente lo somos. No hay diferencias entre los hermanos de Bolivia y los chilenos. Nos une un compromiso por la integración, nos une compartir un territorio común como es América Latina. En consecuencia, creo que es fundamental que esas relaciones diplomáticas sean restablecidas. ¿Por qué? Porque uno como parlamentario, que fui por tantas veces de Tarapacá, que es una región próxima a Bolivia, en el límite con Bolivia, uno ve la necesidad de este reencuentro en carreteras, en puestos fronterizos, en combate a la drogadicción, a contrabando. Es decir, necesitamos ese encuentro de estos dos hermanos pueblos para resolver problemas. Creo que no tener relaciones diplomáticas, en definitiva, eso complica mucho más. Darle solución a los problemas urgentes que están ocurriendo ahí en la frontera y otros problemas más de integración latinoamericana que tenemos que resolver tanto chilenos como bolivianos, también peruanos y argentinos. Y creo que lo que hace la frontera es justamente trazar divisiones entre los pueblos que hoy lo que hay que hacer es justamente ir avanzando en cómo terminamos con esas formas arbitrarias que se han creado de limitarnos entre pueblos que somos todos complementarios unos de otros en América Latina. Es decir, ante la pregunta, por supuesto, sí es un buen momento y siempre lo será para que existan relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, entre Bolivia y Chile. De acuerdo. Lo decíamos al introducir este momento, Hugo. Hoy el discurso del presidente ha tenido un matiz distinto al margen de todo lo que habitualmente se suele recordar, refrescar en estas oportunidades. Hoy el presidente Luis Arce avanzó en una propuesta y dijo, le lanzo esta propuesta a Chile, ¿no es cierto? Son siete puntos, a diferencia de la anterior agenda de 12, son siete puntos que quisiera repasarlos contigo, así los compartimos con nuestra audiencia y podemos ir viendo justamente y conociendo un poco tu criterio respecto a ese tema. Tenemos preparados unos cuadros en los cuales justamente vamos a ir poniendo punto por punto de la propuesta que ha hecho conocer hoy nuestro presidente Luis Arce. El primero de los puntos, el primero de los temas, señala concretamente mar para Bolivia, mar para Bolivia y el razonamiento es el siguiente, el fallo de la Haya abre esa posibilidad y como pueblos hermanos debemos trabajar para que esta herida en el aviayala se cierre. Estoy seguro que eso sería de gran alegría para toda la comunidad internacional. Eso dijo hoy el presidente al tiempo de evocar el contenido de la sentencia del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en sentido de que Bolivia y Chile tienen que sentarse a seguir dialogando. No sé si tienes alguna reflexión sobre este tema, Hugo. Mira, yo quiero felicitar al presidente de Bolivia, presidente Arce, por esta propuesta que hace. Yo creo que sin duda, a diferencia de lo que fue con el expresidente Evo Morales y la expresidenta Michelle Bachelet, en que ambos concordaron. Recuerden que eran 13 puntos, pero posteriormente yo sé bien la historia porque tuve la oportunidad de conversar en su tiempo con el ex canciller Choquehuanca quien me comentó que existía la voluntad de avanzar en el tema marítimo entre la expresidenta Bachelet y el expresidente Evo Morales pero lamentablemente quien debía continuar con esa agenda de los 13 puntos era el candidato de la concertación en ese tiempo, Eduardo Frei Ristagli. Lamentablemente ese candidato perdió, ganó... Bien, tenemos una dificultad con el audio, a ver si logramos restablecerlo. Estamos en contacto con Hugo Gutiérrez, exdiputado chileno con quien estamos un poquito valorando, escuchando sus criterios respecto de esta propuesta que ha hecho hoy el presidente en el acto de conmemoración del Día del Mar. A ver si tenemos la posibilidad, si la parte técnica nos ayuda a resolver esta dificultad. Enseguida vamos a retomar con el tema. Son siete puntos, entonces decíamos, estamos viendo apenas el primero contaba justamente Hugo respecto a la perspectiva que había en ese momento del diálogo cuando se esperaba, por lo menos se anhelaba que Frei pudiera ganar la elección y terminó ganando la piñera, ahí habíamos quedado. Hasta ahí te escuchamos, Hugo. ¿Puedes retomar por favor el discurso a partir de ese minuto? Le estaba empezando, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí, perfecto. ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Hugo. Adelante, por favor. Te quedaste, te quedaste... Yo recordaba, gringo, que creo que la propuesta del presidente Arsene Valencia es magnífica. Le parece una propuesta que, por supuesto, tiene que consensuarla con el presidente chileno. Pero, así como en su oportunidad lo hizo el expresidente Evo Morales con la expresidenta Bachelet, creo que tienen que concordar estos puntos. Esta es una propuesta que hace el presidente boliviano, tiene que concordar esta agenda con el presidente chileno y ahí concordar los temas que se están proponiendo y que, por supuesto, lo ha presentado el presidente Arse y creo que todos los puntos que ha señalado, por supuesto, son de un gran sentido para Bolivia y también tendría que hacernos sentido a nosotros porque igual son temáticas que las vamos a mencionar pero son todas relevantes también para Chile y para buscar esa buena relación diplomática, esas buenas relaciones de pueblo que lamentablemente se perdieron durante el gobierno de Villera que desahució toda posibilidad de encontrar respuesta a esos trece puntos porque eran trece puntos, entre ellos estaba el tema marítimo en el punto seis y que lamentablemente fue todo desahuciado por el gobierno de Villera y ahí ya vino todo el espiral que ya conocemos, la demanda de Bolivia en La Haya, en contra de Chile pero todo esto partió y pasó por el gobierno de Villera quien no tuvo la más mínima concordancia con lo que había hecho la expresidenta Bachelet que sin duda en ese tiempo entre ella y el presidente Evo Morales tuvieron la buena voluntad de querer avanzar en una serie de temáticas que hoy si hubiésemos avanzado en ellas hoy no tendríamos muchos los problemas que se presentaron en la frontera pero lamentablemente Villera no solo cometió errores de ir a Venezuela a invitar a los venezolanos a Chile sino que también cometió el gran error imperdonable de desahuciar las conversaciones con Bolivia que habían avanzado de manera significativa la presidenta Bachelet con el presidente Evo Morales De acuerdo Hugo Segundo punto, vamos por favor con el cuadrito El segundo punto tiene que ver justamente con otro fallo de La Haya esta vez vinculado a las aguas del Silala Tenemos ahí, enseguida nomás, vamos a poner en pantalla el cuadro respectivo Dice así, aguas del Silala Segundo punto en la agenda que propone Luis Arce a Chile Hoy, a diferencia de antes justamente de que se conociera el fallo de La Haya nuestro país puede ejercer su derecho a desmantelar la canalización restaurar los bofedales del lugar y aprovechar las aguas del Silala para beneficio de nuestros pueblos Es una manifestación que la ha complementado informando que los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de Bolivia además de la dirección de IREMAR trabajan para efectivizar esos derechos en el marco de lo que establece el fallo de La Haya ¿Qué comentario te amerita este segundo punto que incorpora en su agenda con Chile nuestro presidente Luis Arce, Hugo? Bueno, yo creo que es un tema que también está contemplado en la agenda de los 13 puntos Las aguas del Silala era un tema que sin duda le interesaba a Bolivia tratarlo y me imagino que va a seguir interesado en tratarlo con Chile A Chile también, por ende, le interesa recuerde que quien llevó por el tema del Silala a las tribunales internacionales fue Chile En consecuencia, yo creo que hay un tema pendiente que igual hay que resolverlo porque el manantial, las aguas están del lado boliviano y claro, transcurren en dirección de Chile pero yo creo que ahí hay una necesidad de poder dialogar hay muchos temas que si tenemos buena voluntad Chile necesita el agua Chile necesita gas Chile necesita integración Chile necesita ponerse de acuerdo en los límites fronterizos es decir, hay tanta temática gringo que es fundamental que los países se junten a conversar por eso la propuesta, como te decía inicialmente la propuesta que hace el presidente Arce me parece que es lo que corresponde hacer ahora es decir, yo creo que es ahora en que necesitamos conversar sobre temas tan relevantes como lo que él está planteando y como lo veremos a continuación como es el tema del litio y los recursos naturales en consecuencia, hoy es el momento de juntarse a conversar de acuerdo avanzamos al tercer punto que tiene que ver con el cumplimiento del tratado de 1904 dice el presidente Arce al tiempo de proponer este punto invocamos a Chile al cumplimiento de sus compromisos con Bolivia tal como lo establece el tratado de 1904 cualquier medida que afecte el libre tránsito debe ser acordada en actos especiales por tanto, Bolivia no reconoce las medidas unilateralmente impuestas por Chile que obstaculizan el comercio exterior boliviano generando importantes sobrecostos de transporte narraba el presidente entre sus argumentos que hay varios estudios por ejemplo uno de ellos de Aladi de la Asociación Latinoamericana de Integración que indica que Bolivia paga un 33% más en costos de transporte terrestre que los demás países de la región precisamente por esta subcondición cumplimiento del tratado de 1904 Hugo, tu reflexión Bueno, efectivamente hay obligaciones que asumió Chile en ese tratado básicamente asegurar el libre tránsito de Bolivia en particular a dos lugares en Chile como era Arica y como es Antofagasta y claro también se incluyó posteriormente la ciudad, mi ciudad la ciudad de Iquique básicamente con el tema de almacenamiento la creación de un extra puerto justamente los temas los temas de asegurar que el embarque de la mercancía y también el cabotaje bueno, todos esos temas son temas que sin duda Chile tiene que darle cumplimiento pero también yo creo que Bolivia tiene claridad en cuanto a que muchos de los puertos chilenos se encuentran privatizados y muchas de esas de esas cobranzas que le realizan esos cobros de esos gastos lo hacen empresas privadas cuando en realidad eso debería asegurar Chile que eso no ocurriese lamentablemente en una sociedad como la que vivimos nosotros neoliberal todos esos cobros por ejemplo en el caso puntual de los puertos están en manos privadas y son ellos los que realizan esos cobros y Chile debería haber asegurado de que esa libre circulación de las mercancías bolivianas por puertos chilenos estuviese asegurado sin esos sobrecargos que sin duda le realizan hasta el día de hoy a los transportistas bolivianos eso me queda claro lo tengo muy claro porque justamente una ciudad por donde sacan mucha mercancía inglesa mucha mercancía a Bolivia es por el puerto de Iquique de acuerdo avanzamos al cuarto punto estamos con Hugo Gutiérrez exdiputado de Chile con quien estamos analizando un poco este escenario ¿no es cierto? de la posibilidad de que podamos avanzar en el restablecimiento de relaciones entre Bolivia y Chile el punto 4 que propone el presidente Luis Arce tiene que ver con la privatización de los puertos chilenos dijo el presidente hoy llamamos a Chile a cumplir con sus compromisos de libre tránsito y permitir a Bolivia operar nuestra propia carga bajo condiciones que prioricen la facilitación del comercio antes que el lucro de algunas cuantas empresas puertos chilenos privatizados Hugo y eso de alguna manera así es la interpretación que hace el presidente esto de alguna manera violenta o de una manera flagrante diríamos violenta los alcances del tratado de 1904 otra vez ¿no es cierto? que es cuando a través de derivándole al sector privado una responsabilidad que tú tienes a partir del tratado de 1904 ¿qué te parece esta propuesta? Bueno yo creo que le daba respuesta anteriormente efectivamente uno de los problemas que han señalado particularmente los camioneros bolivianos es los sobreprecios que se le cobran porque todo el cabotaje está en manos de privados los puertos el puerto principal que hay en mi ciudad en Iquique es un puerto privado el puerto que es del estado está prácticamente abandonado se dedica básicamente a recibir barcos turísticos y no se dedica a tener el tema de las cargas que eso le pasa se la pasan a los puertos privados yo creo que hay un reclamo legítimo y creo que es uno de los puntos que sin duda tiene que ser motivo de conversación en esta agenda que tienen que diseñar tanto el presidente de Bolivia como el presidente chileno muy bien seguimos avanzando el quinto punto que propone el presidente es este tema que seguramente pues va a generar más de una de una interpretación de una suspicacia tiene que ver con el litio el litio un recurso para la integración y el vivir bien con soberanía tenemos litio en Bolivia Chile Argentina y Perú y estamos dispuestos a diseñar de manera conjunta una política que asegure la posición de nuestros países como proveedores de este tipo de energía en condiciones soberanas que favorezcan a nuestros pueblos la propuesta del presidente hacer una suerte de cártel de litio una suerte de OPEP de litio como planteara Andrés Manuel López Obrador presidente de México esta la quinta propuesta para Chile como la ves Hugo bueno es una gran propuesta que por supuesto yo creo que no hay nadie que podría negarse a una propuesta como esta sin duda el litio es el combustible del mañana es lo que va a mover la humanidad muchos países requieren el litio justamente para la creación de las baterías la necesidad de litio es urgente hay muchos países que 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 están reclamando que se pueda explotar ese mineral acá en Chile lamentablemente el que explota el litio es una empresa privada SQM que era una empresa que pertenecía al Estado chileno lamentablemente en tiempo de la dictadura como tantas cosas ocurrieron fue privatizado la explotación del litio del salar de Atacama y lamentablemente la transición que tuvimos en este país una transición de cartón piedra es decir una transición bastante falsa por lo demás no llevó a ningún lado y eso impidió también que esas empresas que habían sido privatizadas se pudieran recuperar una empresa que sin duda debía ser del Estado esos contratos vencen en Chile en el 2030 pero yo creo que aquí es tan potente el sector privado y está tan convencido el gobierno de que los privados lo hacen regio lo hacen bien lo hacen muy bien que creo que van a querer o van a perseverar en que el litio sigue en manos de los privados lo que me parece una soberana idiotez tontera pero bueno eso es lo que está pasando en mi país pero yo creo que lo que plantea el presidente de Bolivia en cuanto a crear esta comunidad de países por el litio me parece una idea extraordinaria que sin duda deberían ser conversados entre los presidentes de estos cuatro países donde está el litio principalmente el triángulo del litio que es Argentina Bolivia Chile y creo que se está perdiendo una gran oportunidad una gran oportunidad una magnífica oportunidad de crecimiento con soberanía pero que por supuesto Estados Unidos el comando sur ya nos mandó nos mandó el aviso de que no quieren ellos que esas esas riquezas esa riqueza en particular el litio vaya a parar a manos de quienes son para ellos hoy su enemigo es decir la república popular de China y eso es hay una guerra de bloques que está hoy transcurriendo y lamentablemente nosotros deberíamos sacarle un provecho y una riqueza que podría permitir grandes ingresos a nuestros países para mejorar el presupuesto de la nación y darle mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de estos territorios pero lamentablemente Estados Unidos a través de la fórmula neoliberal de privatizar estos recursos naturales en Chile están privatizados y aquí tendría que haber una gran voluntad una gran voluntad cosa que yo lamentablemente no la veo para que ese ese mineral que podría traernos gran porvenir al país vuelva a manos del pueblo chileno creo que la propuesta del presidente Arce es una propuesta que tiene que ser valorada espero por el presidente chileno y que en esta reunión que mantenga yo creo que una de las centralidades que tiene que haber es justamente cómo se crea se crea una empresa interestatal que incluya por supuesto Argentina Bolivia Chile y también Perú para la explotación de este gran mineral en pro de los beneficios en pro de beneficios de quienes de los pueblos que habitan estos territorios de acuerdo Hugo vamos a las dos últimas las voy a ligar un poquito porque tiene que ver con temas de fronteras es el punto número 6 que está referido justamente al asunto migratorio que es el que hoy por hoy está preocupando un poco más a las autoridades allá en Chile este problema de la migración de venezolanos que pasan en tránsito por Bolivia y luego van hacia Chile Bolivia propone un diálogo entre todos los países involucrados en la migración de nuestra región abordando el tema migratorio desde la perspectiva de la defensa y el respeto de la vida esa es la explicación que ha dado el presidente Luis Arce con una mirada distinta al fenómeno migratorio como el fenómeno migratorio como un diríamos como un derecho como un derecho humano que es justamente la movilidad la posibilidad de moverte y el séptimo el séptimo punto el séptimo punto de la agenda tiene que ver con el trabajo conjunto que deberían realizar Chile y Bolivia contra el crimen organizado y contra el contrabando otro tema te parece hacer un resumen de ambos asuntos y cerrar con esa tu última lectura de estas dos propuestas Hugo mira gringo si hubiese se hubiese cruzado esa agenda de los 13 puntos que concordaron en su momento la expresidenta Bachelet con el expresidente Evo Morales estos temas estaban contemplados estaba contemplado el tema migratorio justamente la creación de trabajo conjunto de policial el trabajo conjunto de aduana el trabajo conjunto de los órganos de persecución penal todo eso estaba contemplado en los 13 puntos también estaba contemplado la lucha contra el narcotráfico contra el contrabando es decir hemos perdido el tiempo porque si Piñera no hubiese cometido la estupidez de cerrar la puerta en la cara a Evo Morales para impedirle que siguiera adelante los 13 puntos en que estaba incluido el tema marítimo no con soberanía pero estaba así puesto ahí para que existiesen discusiones permanentes sobre el tema de cómo se resolucionaba el tema marítimo pero todos los temas que está en el sexto y séptimo que presenta el presidente Arce estaban contemplados es decir cuánto tiempo hemos perdido y cuántas cosas han pasado justamente por haber desahuciado una agenda que fue relevante fue un hito en su momento que hoy pudo haber impedido si esos puntos hubiesen seguido desarrollando de buena fe por todas las partes hoy tendríamos fronteras seguras tendríamos la posibilidad de atacar el contrabando de atacar el tráfico ilícito de droga podríamos haber solucionado los temas de inmigración tanto tema que se pudo haber solucionado si es que este discreterio de Piñera no hubiese impedido no hubiese cerrado la posibilidad de avanzar con los 13 puntos entonces son puntos que son relevantes que ya siempre ya siempre se han visto como temas importantes a resolver entre Chile y Bolivia y espero que también sean objetos de discusión el día de mañana en una agenda compartida entre Bolivia y Chile bien Hugo realmente ha sido buenísimo charlar estos minutos contigo escuchar tus reflexiones tus opiniones nos alegra muchísimo siempre estar en contacto contigo así que bueno vamos a ver cómo anda esto no es cierto por lo pronto estamos en un primer momento no es cierto un primer intento de acercamiento vamos a ver cómo va evolucionando esto evidentemente la recuperación de confianza es uno de los elementos que sin duda hay que empezar a trabajar avanzar y eso seguramente va a tomar algún tiempo pero bueno en fin esperemos confiemos en que dos presidentes de tinte socialista puedan avanzar de la mano en estos y otros temas tan importantes como siempre un abrazo grande para ti y bueno atentos a cualquier ratito estar molestándote nuevamente para escuchar tus opiniones ¿te parece? no para mí no es ninguna molestia al contrario es muy grato poder conversar contigo y conversar a través de tu persona con el pueblo boliviano pero tú apuntaste a algo que es medular que es el desarrollo de las confianzas mutuas creo que eso es lo que tiene que estar sobre la mesa y sobre esas confianzas mutuas que tienen que desarrollarse que surja una nueva agenda entre Bolivia Chile entre Arce y Boric y que sin duda está pensando en los pueblos aquí yo creo que a veces están pensando en otras cosas y no están pensando en el pueblo están pensando en cómo satisfacen las necesidades y las urgencias de Estados Unidos cómo están pensando en cerrar la puerta a la República Popular de China y no están pensando en cómo satisfacen las necesidades de nuestros pueblos así que muy agradecido adiós que estén muy bien muchísimas gracias Hugo Gutiérrez exdiputado allá en Chile compartiendo estos minutos para nosotros muy muy interesantes a la República Popular de la República Popular